Oración de la Mañana Viernes 28 de Octubre de 2022 Borrará su estirpe de la tierra a sus descendientes de entre los humanos Aunque tramen maldades contra ti y hurdan intrigas Nada conseguirán Porque tú los harás huir tensando el arco contra ellos Levántate Señor con tu fuerza Cantaremos y ensalzaremos tu poder Señor y Dios mío, te adoro profundamente Te doy gracias por haberme creado Por haberme hecho cristiano Y por darme este nuevo día Te ofrezco mi trabajo Y las penas y alegrías de hoy Concédeme tu ayuda Para servirte con amor No permitas que te ofenda Y dame fortaleza para huir De las ocasiones de pecar Amén Amén Gracias.